Porque ya llegó la famosa Xelene Conejo TV El más perrón Toda la banda Baila, baila, baila con Juanito Esta noche Ah, 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 eh, eh, eh Rico, 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 rico El más perrón Vamos a empezar porque queremos que toda la banda se ponga a bailar Ya llegó la hermosa Ami, la hermosa Sara Angélica, Mónica, Susana Ami, Xelene, la hermosa Gaby La Lick, la Lick, la Lick, la Lick, la Lick, Rosy El famosísimo, la hermosa Jennifer El tema, Juanito Sonido Nocturno Mi canalito, sonido coqueto, Yumai Y sonido Faset ¡Sí, señor! Toda la banda Nocturno 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 Baila, 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 baila Baila con Juanito Esta noche Ah, 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 eh, eh, eh Rico, 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 rico Tengo mi canalito El famoso muero Y la hermosa Violeta Aquí con la hermosa Xelene Y la hermosa Pamela Mamacita, mamacita Mamacita Toda la banda ya presente Baila, 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 baila Baila con Juanito Esa noche Ah, 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 eh, eh Rico, rico, rico El más perrón Qué bonito baila Sí, señor Sí, señor Rico, 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 rico Baila en Rigo Chanto Esta noche Disculpa, Puso Juanito El famoso demo La banda va a ser mucha La WS El más perrón Conejo El más perrón Sumido Martínez Jr. ¿Qué, qué, 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 qué? Toca, 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 toca El más perrón Conejo Martínez Conejo Martínez Conejo Martínez Padre, 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 Padre Padre, Padre La banda del Callejón De la Ego Ya presente El más perrón El más perrón Sonido Martínez Conejo Martínez El más perrón Conejo Martínez 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 Ese pato de San Felipe El más perrón Suena que suena que suena La hermosa es el nene Y su amor El chamaco gallito Treito de choraca El más perrón Conejo TV